Hola mis tubers americanistas como están, seguramente molestos, por la falta de acción en las águilas el día de hoy, la moneda aún está en el aire, sabemos que Rubén Zambuesa es pieza fundamental en el accionar del equipo, sin embargo me dice mi brujo que no se preocupen, que la segunda parte será mejor y que los emplumados sacaran ese extra que se requiere en este tipo de juegos. Hay que demostrar que la casa si pesa, que el azteca es el templo mayor y el nido de las águilas, dice mi brujo, que deben los azulcremas pintar el estadio de amarillo, hacer que se sienta el peso de la afición, bueno ahora les presento las declaraciones de Nacho Ambriz al concluir el partido. Y lo del partido creo que fue un partido muy disputado, muy peleado por los dos equipos, por momentos ellos jugaban bien, por momentos nosotros también les quitábamos la pelota y creo que por ahí nos faltó un poco de fortuna para las ocasiones de gol que habíamos creado. Nacho, buenas noches, Ingenio Robles de Grupo Milenio. Hola Ingenio, ¿cómo estás? Bien Nacho, Nacho, parece ser un resultado en apariencia con tintes un poquito más peligroso para ustedes porque si Chivas mete allá uno, ustedes están obligados a marcar dos, pero también hoy ustedes fueron los que tuvieron las más peligrosas, dos tiros de Andrade que saca muy bien Cota y la otra de Darwin también. ¿Crees que América sí pueda marcar y lograr la victoria que no consiguieron los últimos dos partidos en casa? Y otro cepillo, al final un cabezazo que por ahí no agarra bien, pero los partidos como siempre digo hay que jugarlos, es cierto que al final yo creo que no hay ventaja para nadie, es un resultado de 0-0, a lo mejor por no haber goles se oye que no pudo haber sido buen partido, pero sin temor a que Carmen fue es un partido de liguilla donde los dos equipos salieron por la victoria. Buenas noches Nacho, Francisco Cepeda del Doninterio. Oye Nacho, aparte de hoy del gol, ¿qué le faltó a la América? No, estuvimos bien defensivamente, casi no tuvimos salvo en el segundo tiempo un cabezazo de, ay, se me fue, creo, no sé si es Saldívar al segundo palo, yo creo que es la única que tienen ellos, después nosotros funcionamos bien defensivamente, les cortamos circuitos que normalmente ellos manejan bien, y después nosotros a través muchas veces de una buena posición o de un contraataque, le generamos ocasiones de gol, pero digo, esto es de goles y necesitamos en casa poder hacer uno o dos goles para poder ganar esta serie. Profesor, por acá, buenas noches. Después de todo lo que se habló, Arturo Santillanes de Radiorama y el diario NTR, repreguntarte, después de que en las semanas se habló de que ustedes venían, ¿no?, del título de la Conca Champions y que también venían en buen momento y también la racha de Guadalajara, ¿sientes que por lo visto en la cancha el clásico estuvo a la altura para toda la expectativa que se generó? Yo creo que eso lo manejan más ustedes, uno, tú ves tu trabajo táctico, tanto el tuyo como el del rival, con qué cambios te podía cambiar su formación, y nosotros también, pero a lo mejor nosotros lo vemos más de la parte táctica, ¿no?, al final ustedes los de prensa son los que generan si el clásico se comportó a la altura de lo que era este partido de liguilla. Nacho, Cristina Romero de Univisión Deportes. Nacho, en la liguilla pasada, esta parte de la indisciplina, perdiste a cinco hombres por esta situación, hoy ya te pasó en el primer partido con Rubéns, ¿cuál tendrá que ser el discurso para que tus jugadores no caigan en este tipo de provocaciones y evitar quedarte con otro hombre menos que también pasó durante todo el tiempo? Es una situación que hemos hablado, lo más, tampoco es para alarmarse y preocuparse, sabemos que ese fue un tema importante en la liguilla pasada que no nos permitió llegar a la final, y hoy, bueno, ya está la expulsión, no podemos hacer nada, si fue o no fue, o sea, eso ya es cuestión de los otros, pero creo que el equipo tiene en la banca agentes para suplir a Rubéns Agüenza.